Oh oh, la zona, oh oh, la zona Jaja, espérate, espérate Que la mendiga zona, siempre La mendiga, jaja, jaja, espera, espera, espera Espera, 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 espera Ok Es que se me olvidó grabar el stream, voy a grabar El stream, digo, quien sabe, y a lo mejor salen Algunos clips chidos, para armar Un video, para los youtubers Entonces, voy a grabar el stream Como no, hola, hola Oye, si looté al vato que maté ahorita Viene alguien Ok No es tan bueno este sniper como me gustaría Por lo que veo Realmente baja muy poquito el sniper Hay un mendigo avión arriba de mi, ¿por qué? ¿Por qué hay un mendigo avión arriba de mi? Nadie por aquí, nadie por allá A ver, espérate, no, es una silla Una mendiga silla Ahí viene alguien Uy, uy, uy Compa, estás muerto No, no es cierto Te salvaste por nada Adiós No, la mendigazona La mendigazona No, me va a matar la mendigazona Y por favor, dime que el mapa está No, ya estoy frito Estoy súper frito A menos que este compa tenga una jeringa No, si tiene, no manches No manches, creo que ya rifé Este compa tiene una Tiene una jeringa este compa Corre, 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 vamos, vamos Según yo corre más y guardas las armas, ¿no? Según yo corre más y guardas las mendigazas armas Bueno, esta zona no baja mucho Aunque voy muy asustado Pero realmente No es como que haga Como que me haga Gran cantidad de Ya no, ya no sé lo que digo ya Se me olvidó hablar en este punto No, bueno No me baja mucho la zona Pero quieras o no Si me está bajando De poco en poquito Si me está bajando, eh Le raté una jeringa a ese brother Creo que de hecho le raté dos, eh A lo que estoy viendo Creo que de hecho le raté dos Ya veremos, ya veremos Uf, me golpea la mendigazona ¡Córrele, córrele! Que no encuentro ninguna Ni una bicicleta ya de perdido, ¿no? Mira, allá hay un botiquín de primeros auxilios Ahí veo un mendigo botiquín de primeros auxilios Aquí me voy a encontrar algo para mi salud Ah, es cierto Pura vasofia Aquí no quiero saber nada de esta zona ¿Me curaré ya? ¿Me gastaré la jeringa? ¿O me puedo curar con algo básico como esto? No sé No sé jugar bien esto, eh Perdón Pues me curé Al menos Ya de perdido Digo, no me puse la jeringa Creo que de momento no es necesario gastármela Por lo menos hasta que salga del círculo Ya que salga del círculo Más bien, ya que entre al círculo Entonces me la gasto Pero de momento no Mmm, esos gemidos Dice el Vero Luego, ¿por qué te banean, Vero? Luego, ¿por qué te andan baneando en Facebook? Por marrano, bro Que ya no me salen esas monedas Ah, 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 ah No, no, no Uy, no manches Qué cerquita estuvo, eh Me agarró por Detroit y estuvo cerca Ay, hijo de su madre Bueno, bueno, bueno La moraleja aquí, amigos, es que Nunca te confíes Nunca te confíes Aunque pienses que estás a salvo Jamás en la vida te confíes Qué desgraciado Creo que apreté algo Que no debía haber apretado Porque ahora ya no me enseña las cosas, eh Algo, en algo la regué Porque ahora ya no me muestra Lo que hay en el suelo Uy Uy, eso es malo Uy, eso es malo Mira lo que me corté Ok, ok Uno menos Creo que la zona se está Cerrando Sí, se está cerrando Vámonos Entonces, vámonos Escuché disparos por aquí cerca, eh No debería tardar en encontrarme a alguien Mira No debería tardar en encontrarme a alguien Se me fue, se me fue Fue él el que escuché que disparaba Muy probablemente Muy probabilísimamente Fue él quien escuché que disparaba Yo le apuesto a que se metió en esas casas No se quiso arriesgar Y creo que este compa se siguió de largo Aquí viene Ok Lo alcancé a tumbar antes de que su méndiga granada me diera Lo bueno es que se le durmió Guau, es bueno Un méndigo coche ya Vámonos A ver si me encuentro a algo O a alguien No sé Uy Compadre, ¿cómo te explico? No le di yo Yo no le di, eh No fui yo quien le dio Se desmayó solo a medio camino Ese compa se desmayó solito Se los juro que no fui yo quien le dio Creo que ya no viene nadie De qué avanzar solito Claro que siempre puedo seguir el sonido de los disparos Y rambiármela Porque mira Ahí se ve ese compa Si, un disparo era todo lo que le hacía falta Adiós Adiós Falta uno Falta uno Falta un desgraciado Falta un desgraciado, chihuahuas Aquí la pregunta del millón de dólares es ¿Dónde está el chango que me falta? Seguramente escondido por ahí en algún sitio Pero ¿dónde? ¿Tiene dónde esconderse? Es la pregunta Arriba de la montaña Ahí está, ya lo vi Adiós Adiós Ese era el último Ese compadre fue el último Creo que le atravesé la nuca con ese último Con ese último disparo Ah, que caray Dijo Ahí te voy, San Pedro Uh, buenísima Ah, mira, sí me dijo Sí me dice cuántas Once kills Ok No estuvo mal 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 No estuvo mal